Jorge Altaona, el de la música brava. Mamá Conchita es una vieja, que fue pollito quiere pasar. Baila la rumba, baila la conga, pero la pobre no puede más. Mamá Conchita es muy viejita, para bailar qué barbaridad. Y a la gente está murmurando, porque Conchita llegó a bailar. Bailó la rumba, bailó la conga, también el ritmo del chachachá. Bailó la rumba, bailó la conga, también el ritmo del chachachá. Mamá Conchita, bailando rumba, bailando conga y el chachachá. Música Jorge Altaona, el de la música brava. Música Mamá Conchita bailando rumba, bailando conga y cha cha cha. Mamá Conchita bailando rumba, bailando conga y cha cha cha. Música 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 Música